Una de las principales preocupaciones del cambio climático en Guatemala es la seguridad alimentaria, ya que muchas comunidades basan su sustento en la agricultura. La realidad del tiempo ha sido significativa y complica saber cuándo es el inicio y el fin de la época viviosa, haciendo muy difícil saber cuándo es la mejor época para sembrar, evitar pérdidas y tener una cosecha exitosa, lo cual hace a estas comunidades vulnerables, sobre todo en un país con altos porcentajes de hambruna y pobreza como Guatemala.